Yo de cábalas, para el mundial, mi cábala era ponerme en la camiseta del toma. ¿Eh? ¿También? Bueno, pero todos tenemos cábalas. Y encima no lo dije, o sea, viste que por ahí te dicen que no lo diga. Y después del mundial dije, mi cábala era esa. Claro, claro. Yo del mundial lo vi siempre con mi familia, en mi casa, todos juntos. O sea, y mis hermanos no viven conmigo, y se venían a mi casa, no sé, eran las una de la tarde y estábamos comiendo, así llegaba uno, y veíamos el partido juntos, porque... ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo mundial! Yo no tuve cábala para el mundial, sí, siempre tuve cábala para los partidos de Bodecruz. Tengo muchos pares de medias de Maradona, y siempre me ponía alguno para los partidos de Bodecruz. Siempre, siempre iba con un par de romeses. Es que es al pedo, somos cabaleros. No, en algún momento me olvidé, ya fue. Yo no sé si será algo más latinoamericano, no sé si pasa mucho en Europa, porque evidentemente en otros lugares de América sucede el tema de la... Más que todo en Latinoamérica sucede mucho el tema de la cábala, de hacer determinados rituales para poder encarar algún partido, alguna situación. No sé cómo será en Europa, pero acá en Sudamérica pasa y pasa mucho, evidentemente. Es que nosotros creemos más en un montón de otras cosas.